Chico, chico, chico Arranco yo, ni que lo quiera decidido Igualmente no saben para qué rapear Yo tengo mi motivo Están del rivo, yo soy la revolución del sanido Peleando contra tres mal nacidos Escuchar, el 15 es sabiduría Entonces por qué mierda rapean, cuál porquería Yo vine a matarlo a sangre fría No voy contra uno, lo mato de a tres Esa es mi manía Escucharon chía, para que si la rían Compartan una fría con la fría Esto son real, ustedes sonrían Mientras los violos, trolos, no digan nada Es un cambio Y la verdad que no te entiendo Mucho palabrerío y poco de tu argumento Yo lo creo, solamente estás perdiendo el tiempo Estoy consumiendo cada uno de tres pensamientos Que le va a caer el tiempo nomás con esto Si lo pongo en los textos, lo manejo al universo Con besos, con besos, solamente manifiesto De porquería, yo me siento el mejor en esto Para la verdad solamente estoy largando Mi fuerza a tu mente la están aniquilando De paso en paso solamente estoy arrasando Y ustedes son la suerte mal de los dados Es la suerte mal de los dados Pero esta mina pisa el condado ¿Qué querés pendejo cuadrado? No sos cuadrado, sos revocado Sos el revoque que no ha estado en tu condado Tranquilamente te he caducado Empezas vos porque sos un pendejo mal educado ¿Sabes por qué? Porque eso no era justo Una mujer poderosa, tampoco una destopa No soy topadora, es tu cara que desvora Que querés rapear ahora Si no podés con tu mora, mora No sos la mora Dijiste revolución, no revolución Eso se calcula ahora Vos no entendés lo que es el nivel No podés entender, dices que no decide Tenés razón, vos no decidís el lugar Lamentablemente hoy la muerte también te persigue ¿Qué querés acotarme? Si no podés entender que de arriba le viene el castigo No sé qué querés acotar Y vos no me hablés de tu altura Si le tenés miedo al vértigo Ves primo como rimo Solamente lo comprimo cuando suelto un par de versos Ni un par de esfuerzos para esto ya se fueron Si acá mintieron con el dao yo estoy arriba ¡Tiempo! ¡Aplausos gente! ¡Dos, uno!